¿Qué tal Daniel? Daniel Sandoval para boxeo de knockout. Cuéntanos Daniel, ¿cómo te sentiste en esta pelea? Pues me sentí antes que nada contento de volver a una ciudad con gente conocedora de boxeo y salir con la mano en alto con un knockout más para mi regla, mi carrera, pues simplemente un saque y una prueba más que logré. Ganaste en el segundo ramo del minuto con 34 segundos. ¿Esperabas un poco más de tu oponente? A mí, afortunadamente sí esperamos un poco más, pero pues el golpe de la circunstancia en el rostro fueron los que lo dejaron caer y pues oportunamente ganamos. ¿Cómo sentiste a la afición? ¿Cómo sentiste a la afición de aquí? A la afición, no, pues gente conocedora, como te digo, no es gente que la engaña es fácil y gente que conoce por el golpe, está bien conectado o bien recibido y es cuando lo alaban o lo catalogan como un buen golpe y pues la denomino una buena afición ya que lo conocen. En un futuro próximo, ¿con quién te gustaría boxear y en cuánto tiempo más estarías de nuevo en el rinc? Pues mira, de nuevo en el rinc tengo una prospecto, pelea en la ciudad de Miami, creo para el día de abril o mayo. Y pues estamos ahora sí que esperando solamente la llamada que nos den en la semana para volver a entrenar y ya nos esperamos. ¿Tienes algún nombre del oponente para que me comentas? No, solamente que va a ser un programa internacional ya que quieren meterme a rivales de más niveles, más categoría para aprender más. Pues Galeno Sandoval, muchas felicidades para Boxear en la Cauta Informa. Gracias. No, muchas gracias. Gracias.